Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos otra semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos un vídeo especial Nintendo Switch, comentando absolutamente todo lo que se había ido mostrando de la nueva consola de Nintendo. Bueno, esta semana volvemos al cauce normal y vamos a repasar un poquito todo lo que nos ha deparado esta maravillosa industria de los videojuegos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Tenemos una semana de estar ricas, ricas, cargadísimas, señores, y como no puede ser de otra forma, una buena semana de noticias lleva implícito el legendario gorrito hardcore Fantoche Radicalizer. ¡Bum! Vamos allá, señores, vamos a meternos en materia, a ver que nos encontramos esta maravillosa semana en el mundo de los videojuegos. Vamos allá. Hoy, como echamos de menos las legendarias noticias de mierda, ¿verdad? Que la semana pasada no pudimos comentar muchas debido al especial de Nintendo Switch, pero... Se van acumulando, señores, y esta semana hoy tenemos unas cuantas riquísimas que vamos a poder disfrutar al máximo, ¿verdad? Empezamos a tope. Ya sabéis que más o menos hace una semana se anunció la cancelación de Scalebound, el título de Microsoft que iba a salir para Xbox One y para Windows 10. Bueno, pues hubo algunas páginas que fueron, bueno, yo creo que una de las mejores noticias que hemos podido leer hasta el día de hoy, sin exagerar, probablemente sin exagerar. Nintendo, Nintendo cancela Scalebound, el esperado juego para Xbox One. Nintendo ha anunciado la cancelación de Scalebound, el juego para Xbox One. Vamos a ver, aquí hay algo que no funciona bien. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo van? Es que se suena de puta coña, ¿vale? ¿Cómo va Nintendo a anunciar la cancelación de un juego para Xbox One? No veis que no tiene sentido. No sé quién ha redactado esta noticia, pero de verdad, es un iluminado. Nintendo cancela Scalebound. Joder, es que la prensa no deja de sorprendernos semana tras semana, señores. Obviamente Nintendo no ha cancelado una mierda porque el título era de Microsoft, desarrollado por Platinum Games, pero iba a salir exclusivo en las plataformas de Microsoft, que es la que lo ha cancelado. Microsoft, no Nintendo. A Nintendo ya le llueven las hostias de todos los colores y sabores, ya. Nintendo ya cancela juegos que no son ni suyos, eh. Me da igual. Nintendo tiene la culpa de todo lo que pase en la industria de los videojuegos, señores. Es que es lamentable, de verdad. Sin duda estamos ante una de las legendarias noticias de mierda, joder. Y seguimos. ¿Os acordáis del video que he hecho hace un par de semanas con la nueva campaña publicitaria de Sony, eh, que prometía un 2017 increíble? Y en el tráiler que sacaron nos volvían a mostrar los mismos juegos que en el tráiler que ya mostraron en 2016, ya que, bueno, se habían retrasado, ¿no? Era el mismo tráiler. Ojo ahí. Sony parchea su video de los juegos exclusivos de Play 4 para 2017. Vaya, han parcheado el video, eh. DLC es ya para los videos en YouTube, señores. Han creado una nueva versión de su video que había generado bastante confusión. ¿Que había generado confusión? ¿Seguro, de verdad? Vale, vale. Vamos a seguir leyendo. Sony finalmente ha eliminado este video de su canal de YouTube y lo ha sustituido por una nueva versión, con un nuevo título. Los juegos que van a salir de PlayStation en 2017 y más allá, ¿vale? Hasta el infinito y más allá. Este es el nuevo título que han puesto, sí, sí. Pero es que no queda aquí la cosa. En esta sustitución del video que han hecho, también muchos otros títulos que se mostraban como exclusivos de PlayStation 4, pues han tenido que quitar este cartelito porque no eran exclusivos, como Persona 5, como el Nioh o como Nier Automata. Pero seguimos, señores. Esta semana también nos encontramos con la siguiente joyita en páginas como Vandal, ¿verdad? Ha sido salir anunciada la Nintendo Switch y, bueno, hemos tenido carrusel de noticias de mierda, señores. El FIFA para Switch podría estar siendo desarrollado en base a la versión de PlayStation 3 y Xbox 360. ¡Wow! Bien, nos ponemos a leer lo que pone debajo de este maravilloso artículo y nos pone lo siguiente. EA desmiente que FIFA para Switch se base en las versiones de Play 3 y Xbox 360. Un nuevo rumor, así lo indicaba. En la misma noticia dicen una cosa y se contradicen justo en el párrafo siguiente. Así es la prensa de hoy en día, señores. Esto es lo que tenemos para poder informarnos. ¡Ojo! ¡Ojo cómo está el nivel! Y como os digo, ha sido anunciar Nintendo Switch y, bueno, estamos viendo a la prensa dar rienda suelta a su imaginación. Pero lo más preocupante de todo esto es que nos estamos encontrando con cosas muy perturbadoras. No sabemos muy bien si es que de verdad intentan engañar a la gente desde la propia prensa española o qué. Porque es que si no, no nos lo explicamos, señores. En páginas como IGN España nos podíamos encontrar esta noticia. Pero no es la única, ¿eh? Nos la podemos encontrar en muchísimas más. Zelda Breath of the Wild ocupa 13,4 GB en Nintendo Switch. Y es un artículo en el que nos dicen que esto es lo que va a ocupar el próximo Zelda Breath of the Wild. Entonces, claro, que la capacidad de la consola era de 32 GB, que iba a llenarse muy rápido el disco duro, que a ver qué hacía la gente, etc, etc, ¿no? Seguíamos leyendo y nos encontramos de Legend of Zelda Breath of the Wild ocupará 13,4 GB de espacio en el disco duro de Switch. Muy bien. Pero es que nosotros seguimos leyendo y nos podemos encontrar, si nos fijamos bien, en pequeñito la siguiente frase. Todo esto si optamos por la versión digital. Que esto no lo habían especificado en ningún momento dentro de la propia noticia, ¿vale? Nos dice, claro, que esto va orientado a si compramos el juego en digital, ya que si lo compramos en físico no ocupa nada en el disco duro, ¿verdad? Porque viene todo en el cartucho y no hace falta instalarlo. Todo esto lo estamos empezando a ver esta última semana en mogollón de páginas que no sabemos si es que intentan, como os digo, engañar con los titulares. ¿Te meten las cosas importantes en letra pequeñita al final de la noticia o qué? Pero no es la única página que estamos viendo con esto esta semana en cuestión a la capacidad de la consola, en cuestión a las tarjetas extra microSD que le vas a poder meter. Como puede ser también la duración de la batería, que como ya os lo he dicho también la semana pasada, en páginas como Mierdy Station directamente es que nos daban mal la información. Y nos decían que como máximo duraba 3 horas. Estamos viendo una infinidad de páginas que directamente es que están mintiendo con sus artículos acerca de Nintendo Switch. Y esto es lamentable, sin duda estamos ante una noticia de mierda, joder, sí. Porque claro, señores, si entramos, nada, 5 minutos a Mierdy Station a mirar las noticias de mierda que ponen, es que nos encontramos perlitas como estas, ¿no? Nintendo Switch saldrá el 3 de marzo por 300 euros. Bien. Nintendo Switch saldrá el 3 de marzo por 330 euros. En la misma noticia. En la misma noticia, tío. Es que es acojonante. En el mismo tuit se autodesmienten a ellos mismos. Esto es algo increíble, de verdad lo digo. Es espectacular. Es el mismo tuit, joder. El mismo. Bueno, pues nada, señores. Solo podía ser Mierdy Station. Solo podía ser Quagmire. Pero es que seguimos con Mierdy Station. Es que son, bueno, la biblioteca del saber. Es un sabiduría en estado puro. Una tienda online filtra la fecha de lanzamiento de Borderlands 3. Muy bien. Es más, es que han hecho hasta un minivídeo de unos 30 segundos que nos ponen lo siguiente. Mucha atención porque es para fliparlo en putos colores, joder. Nos empieza a decir, filtrada la fecha de Borderlands 3. Luego nos sale otro cartelito que nos dice, se ha conocido a través de la tienda de videojuegos de Instant Gaming que ha filtrado el nombre del juego, ¿no? Y es que ha filtrado el nombre de Borderlands 3 con fecha prevista para 2018. Madre mía. Según se puede ver, saldrá por ahora para Mac y para PC. Además, la tienda ya tiene creada la ficha del juego con miniatura y logo. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y al final de este maravilloso vídeo nos ponen, ¿te gustaría que la filtración fuera cierta? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, estáis viendo la noticia como que se ha filtrado la fecha de lanzamiento de verdad. Nos ponéis en el vídeo que ya se sabe todo, que ya se ha mostrado incluso cuándo va a salir, que va a salir en 2018. La miniatura del juego, la ficha, que bueno, sabemos todo que va a salir para Mac, para PC. Y al final de confirmarnos todo esto, nos pregunta, ¿te gustaría que la filtración fuese cierta? ¡Joder, mierdiestation! ¡Solo podía ser mierdiestation! ¡Toma, toma, 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 toma! Debe ser unos cachondos. Y seguimos, señores. Steam borra Art of Stealth tras las críticas positivas falsas de su propio autor. Falseó análisis positivos con múltiples cuentas tras la reseña de un famoso youtuber que puso al juego como la puta mierda que era, ¿vale? Bueno, pues claro, después de esa cantidad de críticas que empezó a recibir porque un youtuber lo hubiese criticado, no se le ocurrió otra cosa que al propio creador del juego que empezara a crearse cuentas falsas para poner votos positivos al juego. Obviamente esto pues Steam se dio cuenta y han retirado el juego directamente de la plataforma, ¿verdad? ¡Maravilloso! Y ojo esta semana porque el jefe de Halo ha salido a decir lo siguiente. Scorpio es más potente de lo que me esperaba. Franco Connor adelanta un hardware realmente poderoso para el futuro de Microsoft. Nos viene a decir que está sorprendidísimo porque Xbox Scorpio es que es una auténtica locura en cuanto a potencia. Madre mía, es que eso te hace unas chuletas. Las chuletas en menos de 10 minutos te las ha dejado al punto pero perfectas. O sea, increíble. Nos dice que tiene una potencia de combustión eso. Que bueno, es digno de una nave espacial, señores. Estas noticias es que son un puto cachondeo, de verdad. Y es que esto ha salido después de la cancelación de Scalebone. Nos viene a decir que bueno, que Scorpio es mucho más potente de lo que se esperaba. Si es que a la gente le da igual la potencia. Lo que quiere son juegos, joder. Juegos, ya está. Si es que es para lo que sirve una consola. Si una consola no tiene juegos, dime tú. ¿Para qué cojones sirve? Aparte de para calzar alguna mesa o alguna silla que tengas coja por casa. Como os digo, ha sido cancelar el Scalebone y bueno, se han calentado desde Microsoft. Nos dicen que el desarrollo de Phantom Dust va bien. O sea, va genial. La misteriosa exclusiva de Xbox One se presentó en 2014. Hace 13 años que se presentó. Y en 3 años no hemos sabido nada de Phantom Dust. Absolutamente nada, ¿vale? Pero seguimos. En Xbox están encantados con cómo marchan Crackdown y Phantom Dust. Phil Spencer, su presidente, habla también positivamente de la tecnología de la nube. Esa maravillosa nube. Madre mía, la nube. La nube de humo que tenemos con estos juegos es increíble. Lo dicho, tanto Crackdown como Phantom Dust se ha anunciado hace años y todavía seguimos sin saber absolutamente nada. A este ritmo le pasa lo mismo que a Scalebound. Es que no me extrañaría nada. Y esta semana también hemos tenido noticias acerca del resto de consolas. Ni Xbox One Slim ni PlayStation 4 Pro han logrado generar más ventas. El lanzamiento de Xbox One Slim y PlayStation 4 Pro no han logrado generar un aumento en el gasto por parte de los aficionados. No han logrado que la gente comprase estos productos. Aunque los precios de las videoconsolas han bajado en un 15%, los aficionados han acabado comprando un 7% menos de unidades de estas nuevas consolas. Las habían sacado al mercado porque pensaban que esto iba a repuntar las ventas de estos nuevos modelos de consola. Y es que ha sido completamente al opuesto. Se ha reducido el precio de incluso los modelos anteriores de consolas, pero se ha bajado el porcentaje de ventas en un 7%. Y no quiere decir que esto ha sido de forma general, que en cuanto a la inversión total de la gente que se compra consolas, que se compra videojuegos o accesorios, ha caído un 15% en diciembre de 2016 comparándolo con diciembre de 2015. Y que la mayor caída de todas ha sido en cuanto a las consolas, que ha caído más de un 20%. Y venga, vamos con unas cuantas noticias interesantes. Mass Effect Andromeda descarta un pase de temporada. Bioware hablará más adelante sobre hipotéticos DLCs gratuitos. Y se ha confirmado el e-access para Xbox One. Esto la verdad es que es una noticia cojonuda, que desde Bioware nos digan que Mass Effect Andromeda no va a tener pases de temporada. Si tiene algún contenido de pago, en plan DLCs que vayan saliendo en el futuro, que no vendrán dentro de un pase de temporada, ni te costará 30 o 40 euros, ni nada por el estilo. Con lo cual, esto es una noticia realmente buena. Cada vez que se anuncia un juego y nos dicen que no va a tener pase de temporada, coño, es para celebrarlo, la verdad. Y esta semana pasada también se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Injustice 2, que se lanzará el día 16 de mayo para PlayStation 4 y Xbox One. Punto, de momento no se ha anunciado ni versión para Switch, ni versión para PC. Este Injustice 2 solo se ha anunciado las versiones de Play 4 y Xbox One. Nos ha pillado así un poco desprevenidos, ¿no? Está bien que ya se sepa la fecha de lanzamiento, 16 de mayo, pero de momento no hay confirmación para la versión de PC. Estamos ahí entre bambalinas. Esta semana también en Square Enix nos ha salido a decir que tocará esperar un poco más para ver a Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy 7 Remake. Square Enix promete mostrarlos este año 2017, pero no parece que su lanzamiento esté cerca. Probablemente se muestre en ferias como en el E3, pero que olvidásemos que fuese a salir este año alguno de estos dos títulos de Square Enix, que mínimo se irían para 2018, tanto el Kingdom Hearts como el remake de Final Fantasy 7. Esto ya es algo que nos olíamos desde, bueno, desde que se presentaron. Y también se ha anunciado la beta cerrada de For Honor, que es del día 26 al 29 de este mes. Así que, señores, si os interesa este juego de Ubisoft, podéis ir a su página y registraros a ver si tenéis suerte y os dan un pase para esta beta cerrada para que la podáis probar a finales de este mes. También tenemos una noticia realmente interesante acerca de Gravity Rush 2. El DLC gratuito durará unas 5 horas que nos van a ofrecer en esta segunda entrega de Gravity Rush. Está protagonizado por Raven y expande el final del anterior videojuego. Esto me parece cojonudo. Un DLC gratuito que durará 5 horas. Me parece genial, de verdad. Ya podían ser así todos estos DLCs que nos sacan hoy en día, que fuesen gratuitos y que encima durasen unas 5 horas. Cojonudo, la verdad. Y ahora, señores, vamos a irnos metiendo en toda la información nueva que ha ido saliendo acerca de Nintendo Switch en esta última semana. Nintendo reitera su intención de llegar a las masas con Switch. Explican que los Joy-Con son tecnología muy sofisticada a un precio muy asequible. Nos viene a decir que con Nintendo Switch van a intentar hacer lo mismo que con Wii. Van a intentar ir a por el sector más amplio de público y que tienen en mente alcanzar unas ventas realmente grandes. Que no han cometido los mismos errores que con Wii U, que uno de los grandes fue la poca publicidad. O ya no la poca publicidad, sino el no haber sabido venderla bien. Ya que hay mucha gente que estaba confusa y que no sabía qué era Wii U. Pensaban que era un accesorio de la Wii normal, ¿verdad? En este caso ellos piensan que la han hecho mejor en cuanto a decir lo que es simplemente Nintendo Switch. Que le han mostrado que la gente se ha enterado bien. Que es una consola de sobremesa. Que también se puede utilizar de forma portátil. Que es completamente independiente. No tiene nada que ver con las anteriores y demás. Entonces que creen que esta vez van a llegar a un público bastante más grande que con Wii U. También se ha anunciado que I Am Setsuna tendrá multijugador competitivo en Nintendo Switch. Será un DLC gratuito que permitirá también personalizar las partidas jugador contra jugador. Pero recordemos que en este caso de I Am Setsuna, para poder jugar a este multijugador se necesitará pagar la suscripción online. Esto es algo que también la gente se está planteando. Si a partir de ahora como Nintendo había anunciado que se iba a cobrar por el online, iban a dejar de lado el multijugador local de toda la vida para centrarse mucho más en multijugador online. O en meterte con calzador el online en muchos juegos simplemente para que pasases por el aro. Bueno, de momento I Am Setsuna ya se ha anunciado que tendrá multijugador competitivo en Nintendo Switch. Y en Nintendo también son conscientes del deseo de un nuevo Metroid. Es el título que está en el puesto número uno de peticiones por parte de los usuarios. Esto es lo que nos dice Reggie Phil Seme, ejecutivo de Nintendo América, da algunas pistas sobre el futuro de la marca. Nos viene a decir que le están bombardeando todos los días con preguntas de... Pero cuando vais a sacar un nuevo Metroid, queremos ver un nuevo Metroid en Switch, pero cuando va a estar, queremos ver algo ya. De momento nos ha venido a decir que no tiene nada que anunciar, pero que bueno, que saben perfectamente las ganas que tiene la comunidad de ver un nuevo Metroid. También nos ha dicho que la Nintendo 3DS le espera una larga vida pese a Switch. Según la ejecutiva de Nintendo, ambas consolas podrán convivir perfectamente. Esta pregunta también es algo que nos hacíamos todos, ¿verdad? Si una vez que saliese Nintendo Switch iba a absorber el catálogo de sobremesa y portátil y se iba a convertir en una plataforma, bueno, completa, ¿no? Sobremesa, portátil, todo en uno. O que si por el contrario se iba a centrar mucho más en sobremesa y Nintendo iba a seguir teniendo pues su rama de portátiles como la 3DS, ¿no? En este caso nos dicen que de momento seguirán saliendo títulos para Nintendo 3DS. Es más, Fire Emblem Warriors llegará a Nintendo Switch y New 3DS en otoño de 2017, señores. Ya sabéis este juego que se anunció en la presentación de Nintendo que iba a salir para Switch al estilo Dynasty Warriors o, bueno, como han hecho el Hyrule Warriors hace un par de añitos, ¿verdad? Tanto para Wii U como para 3DS. Pues en este caso, ambientado en el mundo de Fire Emblem, también llegará para las New 3DS. La verdad es que esta semana con el Nintendo Direct que ha habido exclusivo de Fire Emblem se han anunciado bastantes cosas interesantes. Se ha anunciado un nuevo juego de Fire Emblem para móviles, se ha anunciado este Fire Emblem Warriors para Switch y para 3DS. Se ha anunciado también una remasterización de Fire Emblem que va a salir para 3DS el mes de mayo, me parece, dentro de nada, dentro de unos cuantos meses, exclusivo para la 3DS. Y también se ha anunciado un nuevo Fire Emblem de verdad, no al estilo Mushu como este Warrior que se ha anunciado, para Switch en el año 2018. Un juego de rol de estrategia puro como son los Fire Emblem. Bueno, pues también parece ser que va a salir para el año que viene uno exclusivo para Switch. Y Nintendo nos ha venido a decir que el escaso catálogo de salida de Switch no preocupa a sus ejecutivos, porque tienen una convicción bastante grande de todos los próximos títulos que van a ir sacando, que piensan que van a ser realmente buenos y van a hacer a la gente comprarse la consola por estos juegos. Aunque tenga un catálogo escaso, piensan que con el tiempo va a merecer la pena ese catálogo. Y esta semana también tenemos una noticia muy interesante acerca de Yokeleili. Playtonic explica el precio reducido que va a tener este nuevo título que sale para abril. El videojuego cuesta 40 dólares en lugar de los habituales 60. ¿Y esto por qué, señores? ¿Por qué va a salir este juego con precio reducido? Atentos a la explicación desde Playtonic Games. Queremos atraer a la mayor audiencia posible con Yokeleili. Sí, señores, este es el por qué han rebajado el juego. ¿Por qué quieren llegar a la mayor cantidad de público y qué mejor forma de hacer eso que reduciéndole el precio al juego para que sea más interesante, para que sea más vistoso y la gente decida comprárselo? Esto también te deja ver algo que ya he comentado en muchas ocasiones, es más, que le he hecho un video hace un par de semanas, en cuestión a si es justo o no los precios de los juegos de lanzamiento que tenemos hoy en día. Y es que esto te deja ver claramente que los 70 euros por un juego, como se suele cobrar hoy en día en consolas, es un precio desproporcionado para lo que ofrece de verdad el juego y para lo que ha costado en general. Solo tenéis que ver que han rebajado el precio de este título para que pueda vender más de salida. Y saliendo a 40 euros, aún así van a sacar bastante beneficio. Yo creo que esta es la prueba clarísima de todo lo que llevo comentando en estos últimos años, y lo que he comentado hace un par de semanas también en un video exclusivo. Y es que encima se ha anunciado multijugador arcade para Yokeleili. Playtonic quiere rescatar las tardes de multijugador en Nintendo 64. Esto me parece un punto increíble, porque los juegos de Rare, que ya sabéis que muchos de esos desarrolladores que crearon Banjo, Conker, GeForGemini y compañía, pues son los que han hecho este Yokeleili, y están trabajando ahora en Playtonic Games, y quieren volver a unir a la gente en una propia casa para que disfrute de estos juegos de modo cooperativo, ¿verdad? Porque era un plus bastante importante. En este caso, Yokeleili va a tener multijugador arcade, y me parece un punto muy muy interesante. Al igual que también se ha anunciado ya la fecha de lanzamiento de Super Mario RAM para Android, que saldrá en marzo. Ya sabéis que en el mes de diciembre salió para dispositivos iOS, y todavía no se sabía cuándo iba a salir para Android. Bueno, ya tenemos confirmación. En el mes de marzo sale Super Mario RAM para dispositivos Android. Y ya para terminar con las noticias de esta semana, Nintendo baja el precio de Zelda para Switch en Reino Unido por las quejas de los usuarios. Pero es que no solo ha sido en el Zelda. Nintendo baja el precio de los juegos de Switch en general en el Reino Unido debido a la cantidad fingente de críticas que han recibido, porque tenían un precio excesivamente alto, según lo que entendía la gente, ¿verdad? Y es que títulos como Zelda o Mario Kart 8 descienden 10 libras de precio. Y luego 1 o 2 Switch unas 15 libras. Pero es que no es el único. El juego de Bomberman también va a salir mucho más rebajado. Y vamos, prácticamente todo lo que salga de Nintendo Switch en Reino Unido va a venir con un precio más rebajado debido a las críticas de la gente, que se han quejado bastante, porque costaban en Reino Unido 60 libras, que vienen a ser 70 euros. Lo que cuesta aquí en España, por ejemplo, cualquier videojuego de consola el día de lanzamiento. Y eso en Reino Unido les había molestado que costasen tanto, entonces se han quejado y los han bajado 10 libras. Unos 12 euros más o menos, con lo cual ahora mismo tienen un precio inferior a 60 euros. Prácticamente todos los juegos de Nintendo Switch, a excepción de unos cuantos, como puede ser el de 1 o 2 Switch, que ha bajado todavía más el precio. Ya habéis visto que si la gente se queja de forma conjunta, las empresas suelen bajarse del carro con estas políticas. Y mirad lo que ha pasado en Reino Unido, que se van a rebajar el precio de todos los juegos de Nintendo Switch. Así que nada, señores, espero que os haya servido toda esta información que hemos tenido durante esta semana, que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Oh yeah. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!